Música Quieren que les canten de lo bien que se sienten cuando se arrebatan Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan Quieren que humille a las chamacas cantándoles de sexo y placeres Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido Y cuando vayan creciendo rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos Quieren que les venga la imagen de los que mucha sangre derraman Pero como sufren cuando asesinan a alguien que aman Quieren si sañarme para echarme a pelear con toda la competencia Pero no les gusta que vengan a tratarlos con mucha violencia Quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos Pues lo que quieren son ídolos que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos, ni posiciones, ni apodos Mejor prefiero alcanzar y inquietar la conciencia de todos Donde está la gente que quería paz Donde está la gente que quería amor Donde están los que querían escuchar Un mensaje para quitar el dolor Donde está el valiente que quiere aceptar Todo lo que influye en una simple canción Que me sirve tanto para edificar Como para matar a toda una nación Camemos por aquellos que quieren cantar Y ser modelos de la nueva generación Que cuando llega la hora de ir a grabar En vez de promover la sodomía Nos alumbren cada día en cada producción Y dicen Ellos quieren que les cante de lo divertido que es la vida Pero que no hable de las múltiples caídas Que siempre nos llegan a causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas a escuchar algo profundo Usa la razón de aunque se haya unos segundos Pues aunque caminas eres solo un moribundo Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses los llena de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones ni apodos Mejor prefiero alcanzar y inquietar la conciencia de todos La conciencia de todos La conciencia de todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener